Por violación a medidas sanitarias, la Policía Nacional logró la captura de siete sujetos quienes incumplía con las normas y los decretos estipulados en tiempos de pandemia. Así lo relata el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Se logra la captura de siete personas por violación a medidas sanitarias, artículo 368 del Código Penal. Estas personas fueron sorprendidas consumiendo estupefacientes en el barrio Pueblo Nuevo, sector de las canchas municipales. La Policía Nacional desarrolló actividades de control en coordinación con Secretaría de Gobierno este fin de semana de Puente Festivo y estos son algunos de los resultados importantes durante las últimas horas. En el desarrollo de estas actividades en operativos de control, el Departamento de Policía Magdalena Medio cumple con sus labores, siendo esto uno de los resultados importantes en el transcurso del fin de semana.